Sabores y tradiciones es lo que brinda el Mercado de Magdalena del Mar en Lima, Perú. Uno de los mercados más representativos de la cultura limeña... ...donde se come bueno, bonito y barato. Acompáñame a conocer este riquísimo mercado. Nos encontramos en Magdalena del Mar, uno de los distritos más tradicionales de Lima. Hemos llegado hacia el Parque Central, aquí se encuentra el Mercado de Magdalena. Un lugar espectacular, he venido muchas veces, así que he hecho un poco de exploración. Me encanta comer aquí y eso es lo que vamos a hacer, probar muchas cosas dentro del Mercado de Magdalena. Así que vamos. Mercado que se respeta, tiene que tener su imagen que los cuida todos los vendedores. Y aquí tienen a San Martín de Porres. Todo mercado en Latinoamérica, especialmente en Perú, que sea un mercado tradicional como este mercado de Magdalena, va a tener esta imagen y siempre van a ver velitas, van a ver donde la gente puede poner sus donaciones. Acabamos de ver un señor que vende licuadoras, nos cuenta por 40 años en Magdalena y nos cuenta por qué le viene a orar todos los días a San Martín de Porres. Y Dios me ayuda porque vengo algo y le doy su propinita toda la vida, hermanito linda. 40 años, hermanito, estoy acá. El gatito. Vendiendo siempre licuadoras. Vendiendo esto, hermano, de eso vivo, hermanito. Así que nosotros también esperamos que San Martincito nos ayude a que toda la comida esté deliciosa. Está deliciosa porque ya ha venido varias veces y que no nos haga mal. Así que vamos a comer. Hemos parado en la sazón de Milagritos. ¿Y cuáles son los platos que le salen más ricos, usted cree? Bueno, yo, con mucho que están, casi la mayoría me han dicho que en todo, casi está ricos. ¿Todos los días come aquí? Todos los días el almuerzo. ¿Por qué? Porque tiene buena sazón, no hay mucho condimento. Todo está así. He venido aquí varias veces, por eso me gusta. Estoy con Carlos, él está grabando el video y va a editarlo también. ¿Qué tal? De entrada se ha pedido un ceviche. Tiene buena pinta y yo una causa. ¿Te gusta? Está bueno. No me pude aguantar con la causa. Se veía muy bien, pero sabe mejor. Ya la probé. No tiene mucho pollo, tiene más verduras, pero el sabor de la papa, exquisito. La causa, para quienes no son de Perú, es como un puré de papa frío. Te le ponen limón y se come rellena de pollo con verduras. Esta tiene muchas más verduras por el costo, obviamente. Solo son 10 soles este menú. Te viene con un vaso de jugo, además. Y falta el segundo, el plato de fondo. Está muy rica esta causa, de verdad. Vamos a probar un poquito del ceviche. Este es un ceviche que viene incluido en el menú. Con ceviche sale 12 soles. Un poquito más porque el pescado es un poco más caro. A ver qué tal. Para el precio está súper bien, porque los ceviches usualmente son más caros por el pescado. Pero empezamos bien. Vamos a probar el pollo al horno con frejoles. A ver. Me encantan los frejoles. Me encantan los frejoles de aquí. Siempre, cuando vengo, me encantan. Pedí salsa de cebolla. La salsa de cebolla aquí en Perú es clásica para comer con la comida criolla. Y me encanta con los frejoles. Es lo más rico. Y el ají. Ya llegó el arroz con pollo de Carlos. Clásico del arroz con pollo en Perú. El arroz con pollo. Que es verde. Y papa con salsa huancaina. Que es esta salsa amarilla que está hecha de crema, de queso y ají amarillo. Un chile, un ají que es de color naranja. Pero sale amarillo cuando lo mezclan. Vamos a probar. Gracias, Caterino. Gracias. Mmm. Está rico. Nunca habías venido aquí, ¿no? No. No, nunca. Primera vez. Así que voy a probar también. Pero me voy a probar. Me voy a probar una guía. Mmm. Bueno, ¿no? Qué buen arroz. Buenísimo. La comida está bien rica y solo por 10 soles. El menú de Carlos costó 12 porque pidió ceviche. Pero 10 soles por lo que yo pedí. Así que, riquísimo. Ahora, estamos un poco llenos en realidad, pero queremos probar otras cosas del mercado. Así que vamos a ir a probar unas papas rellenas que son bien populares. Hemos llegado al puesto del tío Jimmy. Aquí son muy populares las papas rellenas. Ya las he probado antes y están ricas. Tienen una caparazón, las papas especiales que están bien fritas. Me da una papa rellena. Ya tenemos la orden. Todo está bien selladito. Este es el queque frito. Miren, es básicamente un queque frito. Lo vamos a probar como postre después. Cuesta un sol 50. El camote ha rebozado 2.50. Este es el camote. O sea, básicamente es un camote empanizado y frito. Por el parecer. Y la papa rellena. Lo primero que vamos a probar. Miren cómo viene embolsadito. Tienen hasta su propio... Su propia envoltura del chino, miren. Tienen buen marketing, ¿eh? Viene la cebollita aquí. El ají. Lo interesante de esta papa rellena es la forma en que la frían. Está bien frita todo alrededor. No sé qué le ponen. Las papas rellenas tradicionales no vienen así con un cascarón tan duro y tan fritas uniformemente alrededor. Esa es una de las cosas que lo hace a esta papa rellena más curiosa. Salsa de cebolla. Vamos a probar la famosa papa. Ahora sí. A ver. Mmm. Está rica. Pero no es la papa rellena tradicional que conocemos. Tiene otro sabor, ¿no? O sea, algo especial. Me imagino que le ponen algo para que se pueda freír de esta forma uniforme. Pero está rica. Está rica. El relleno también está rico. Ahora vamos a probar el camote arrebozado. Nunca lo he probado así, ¿eh? El camote con una capa de... Está empanizado para freírlo. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Rico! Diferente. Bueno. Aquí tenemos el queque frito. Dice Carlo que es muy interesante cuando lo abres. Ahí está. Básicamente un queque frito. Miren el aceite en mi video. ¡Mmm! Está bueno, ¿no? Interesante. Voy a ser honesto. Nada fuera de lo común. Es un queque frito, básicamente. Pero está rico. Es interesante porque nunca había probado algo así. Así que lo que más me ha gustado aquí, lo más interesante para mí ha sido el camote. El camote arrebozado. La papa rellena favorita de Carlo y de muchos. ¡Mmm! ¿Llena tus expectativas? ¡Mmm! Es un papón. Esta papa rellena está rica. Y sé que no muchos van a estar de acuerdo conmigo. Pero hay otra papa rellena aquí que es mi favorita. Vamos para allá. La descubrí hace un año más o menos. Porque yo siempre vengo aquí al mercado de Magdalena. Es la papa rellena de Yuli. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Deme una papa. Cebolla, ají y mayonesa. Acá todo es tradicional. Todo se hace igualito como antiguamente. Cuando íbamos al colegio y queríamos una papita, ¿no? Y nos provocaba y queríamos más, más. Porque las mamitas, las viejitas, se las venían con su palastita. Entonces, yo dije, ah, no. Hay que hacer papa rellena. Como dice la señora Yuli, estas papas son del estilo casero, como las abuelitas. Por eso me gustan mucho. Con cebollita, claro. Me encanta esta papa. Les recomiendo 100% venir a probar esta papa rellena. Miren, miren ese relleno. Me encanta que le echa bastantes pasas. Y sale dulcecito. Me encanta la mezcla del salado con dulce. Está buena. Estilo clásico. Como dices, es un sabor más casero. Me gusta tanto esta papa que me he pedido otra. De verdad, es bien rica. Yo hace como un año pasaba por aquí, por el mercado, y me topé con este puesto. Que está un poco escondido, ¿eh? Y me encantó cuando probé esta papa. Y así que siempre vengo. Siempre vengo, ¿no, señor? Vamos a probar. Igual de rica. Todas están ricas. Estamos súper llenos. No pensaba que iba a comer tanto. Así que vamos a tomar un descanso. De repente volvemos a comer más tarde o si no, ya mañana. Pero vamos a continuar descubriendo y comiéndonos al mercado de Magdalena. Después de un descanso de varias horas, estamos regresando al mercado antes de que cierre. Sé que hay un chifa aquí dentro del mercado que está rico. Nunca he venido y vamos a probarlo. Chifa Continental. Creo que están a punto de cerrar. Es uno de los de comida que atienden más tarde. Hemos pedido un menú que está 15 soles y viene con sopa guantán. Aquí está la sopa guantán. Mira, está bien servido, ¿eh? Que siempre lo acompañan con todos los platos aquí en Perú, del chifa. Está rico. He pedido el plato de pollo con verduras. Sirven un montón. Por 15 soles incluye la sopa. Y algo fundamental en un chifa es la incacola. El chifa, por si acaso quienes no saben, quienes no son de Perú de repente, es la comida china peruana. Perú tuvo una emigración masiva de chinos hace más de 100 años. Y así nació el chifa, que es comida china pero con un saborcito especial que ha sido lo que crearon en Perú. Una mezcla especial. Y siempre con la incacola, la gaseosa más popular del Perú. Qué rica. A ver, vamos a probarlo. Se ve buenazo el chifa. Con el chifa no hay pierde. Y aquí en el mercado también se encuentra un chifa rico. Así que vengan a probar su chifa. Él es el dueño, le da vergüenza, dice, salir en cámara. Pero ahí está él. Está bueno. Sí, ¿no? Está rico. Está rico. Tienes un mercado. Arpa Mora. Estamos súper llenos de todo lo que hemos comido hoy. Un día muy exitoso en el mercado de Magdalena. Hasta ahora todo muy bien. He probado cosas que no había probado antes. He confirmado sabores que ya había probado. Pero continuaremos otro día porque hay más cosas que probar. Otra mañana en Magdalena. Hemos llegado al mercado una vez más. Y ahora lo que vamos a hacer es probar los desayunos. Vamos a empezar con lo más clásico en un mercado para desayunar. Un jugo. Hemos llegado a la frescura de mi juguito de los Velázquez. ¿Y cuánto tiempo tienen aquí? Mi papá está acá desde el 70. ¿Desde los 70? Sí. ¿Y qué es por lo que más sobresalen? ¿Qué tipo de jugo? Los especiales. La fresa leche, los especiales, el surtido que viene de todas las frutas. ¿Y de los sándwiches cuál es el que más sale? Yo lo llevo ahí. El pollo. El de pollo. Sí, un sándwich de pollo también. Porque lo hacen en la plancha, ¿no? Sí, es pechuga, sancorchada, deshilachada. Sale calientita la plancha. Ok, perfecto. Un sándwich de pollo también. Ya llegó nuestra orden. Están bien ocupados porque es la hora del desayuno y todos están pidiendo sus jugos, sus sándwiches. Yo pedí el clásico surtido que es una mezcla de todas las frutas o de muchas frutas. ¿Pollo? Carlos pidió el jugo de naranja básico, pero siempre rico. Y hemos pedido sándwiches de pollo. Miren, qué bueno se ve. Tiene papas al hilo, lechuga, tomate y tiene mayonesa ketchup. Se le llama bandera por el color de la bandera del Perú, rojo y blanco, porque tiene mayonesa y ketchup. Voy a primero probar el juguito. Mira, esto incluso es para compartir, ¿eh? Entre dos. Aparte de la fruta también le ponen le siento a beterraga. Cada juguería hace su surtido de diferente manera. También depende mucho de la temporada de las frutas. Así que cuando pidan un surtido va a ser una mezcla de todo. Buena naranja es un clásico y refrescante, completo, rico. Pura vitamina C. No hay pierde con el juguero. Claro. No hay pierde. Se ve buenazo el sándwich. Qué rico estaba y todo costó. Cada jugo cinco soles, que son como un dólar, un poquito más de un dólar. Y el sándwich siete cincuenta, que serían como dos dólares. Súper bien. Hemos llegado a una zona donde venden desayunos clásicos. Que son los panes. Pan con torreja y con camote hemos pedido. La quinoa ya se acabó, que es una de las cosas más clásicas en las mañanas. Pero tienen maca aquí, miren. Aquí tienen todas las bebidas mañaneras. Esto es maca. Venden cuáquer, quinoa. Vamos a probar el pan con torreja y con camote. Esto es un súper clásico de los desayunos peruanos. Siempre hay alrededor de los mercados en las mañanas tempranito. Ya ahorita se acabó. Ya casi se acaba todo el desayuno. Pero encontramos una torreja. Bueno, para mantenerte todo el día porque tiene un montón de carbohidratos. Mira, todo el camote y el pan. Cuéntanos de la perrita. ¿Cómo se llama? Kira se llama, la cachorra. Yo creo que quiere que usted sea su deña. Sí, porque me sigue. Como yo le doy de comer a veces hígado, doce de eso, pues, viene y se acuesta acá. Y a veces tengo miedo también si la excusación viene. Me dice, te voy a poner multa por la cachorra que tiene ese perro. Es que por las áreas comunes no debe haber perro, dice pues. Kira. Ah, la quiere. La quiere, mire usted. Mueve su cola. Se va cuando, cuando, ven, vamos. Es la perrita del mercado. Ajá. Kira. Ven, mi amor, ven, oye mi bebé, ven. Sí. ¿Vamos? Es la perra más querida del mercado de Magdalena. Ah, sí, pues, porque todos, aquí en los carretilleros, todos le dan de comer, anda detrás de ellos. Sí, bien alegre este día. Con cuatro años creo que tienes que cachorra un día. Kira. Es muy bonito este día. Hemos salido del mercado un rato, que está aquí nomás. Estamos en la calle Castilla. Aquí hay una zona donde están señoras vendiendo tamales. Son como, ahorita hay tres, pero hay días que hay más incluso, los domingos. Vamos a probar los ricos tamales que hacen. Otra opción de desayuno, no dentro del mercado, pero afuerita del mercado. ¿Cuánto tiempo tiene aquí vendiendo ustedes? Más de 40 años. Más de 40 años, aquí mismo. Wow, deme un este, tradicional. Wow, ¿cuántos tamales hay ahí señor? 100. ¿100? Bien servido. ¿Gusta cebollita con aquí? Sí, por favor, me encanta. Bueno, ahora ustedes que son jóvenes, sin cebolla no comen. Antiguamente el tamal se comía solo. Ah, qué bueno se ve. Ya hemos pedido el tamal tradicional de chancho, con su cebollita, por supuesto. Voy a probar una esquinita. Está a tres soles, eh. O sea, menos de un dolaro. O sea, menos de un dolaro. Y se cayó un pedazote. Mmm, qué rico. El plato es muy chiquito para tremendo tamalazo, por eso se está cayendo. Mmm, rico, ¿no? Es un tamalón. Carlos me ha dicho, no puedes irte sin probar estas yuquitas de Palermo, que son súper conocidas. Estas yuquitas las venden en todo en Perú, pero aquí son especiales porque son más grandes, ¿no, Carlos? Tienen una consistencia diferente a la que encuentras en algún tipo de esquina, ¿no? Mira, está saliendo fresquita. Justo para nosotros, justo para nosotros. La original, la principal de la casa está en La Victoria, porque ahí es como acá, ¿no? Leucho Prado, y allá es como avenida Palermo, y además le conocen como yuquita de Palermo. Es algo conocido ya. Aparte de Magdalena, ¿cuántas tienes? Solamente ahí y acá. Son más ricas, y todos mis compañeros comemos acá, los mandan a comprar todos los días. ¿Todos los días? Sí, hasta mi jefe, el doctor. ¿Para la clínica? Sí. Ella viene todos los días, porque es algo rico, porque... Cuando no vienen se preocupan. Ah. ¿Cuántas has pedido, yuquitas? Siete bolsitas. ¿Siete bolsitas? ¿Cuántas? O sea, o sea, treinta y cinco, treinta y cinco yuquitas. ¿Cuántas personas? Para siete personas. O sea, es su desayuno. Sí. De todo. Gracias. La venta del día. Adiós, señora. Café, banda. ¿Con café? ¿Usted siempre viene? Sí, de Palermo, de la Victoria. Vamos a probarlas, a ver estas yuquitas. ¿Qué tanto cosa es? Nunca las he probado, ¿eh? Cuatro. Mmm. El Palermo tiene... Rico. Rica. Tenía razón, señor, ¿eh? Bueno, me gustó. Impresionante que la yuca salga así tan suavecita, ¿no? Sí, la verdad que sí, buenísimo. Mira, mira la textura. Qué rico es el lute. Me encanta, ¿no? Estamos llenos de todo lo que hemos comido para el desayuno y mientras esperamos, hacemos hora para el almuerzo, vamos a recorrer algunos lugares icónicos de aquí de Magdalena. Vamos a empezar en el parque principal de Magdalena, que es el Tupac Amaro. Tiene ese nombre porque en medio hay una estatua de Tupac Amaro y está justo al ladito del mercado. O sea, cuando vengan al mercado lo van a ver aquí. Estamos en el centro de la plaza. Como pueden ver, aquí se están preparando para una feria de fin de semana. Siempre hay ferias aquí los fines de semana. Bueno, no todos, pero muchas veces. Que venden cositas curiosas, artesanías, etc. Vamos a hablar un poco sobre Magdalena del Mar. Magdalena, durante la época del Virreinato, en la colonia, era una gran parte de lo que ahora es Lima metropolitana. Conformaba lo que conocemos como Magdalena del Mar, Pueblo Libre, Jesús María, Miraflores e incluso partes del Callao. Así que esta zona es muy tradicional. Aquí vamos a encontrar muchas cosas importantes como esta, la iglesia que está alrededor del parque. Es una iglesia muy importante, pero hay otra iglesia aún más imponente a donde vamos a ir ahora. Hemos caminado por toda la importante avenida Sucre, esta de aquí, para llegar hasta aquí el Girón 28 de Julio. Aquí también se encuentra el Boulevard 28 de Julio donde está esta pileta muy bonita. Esto es el frontis de una de las iglesias más imponentes de Lima, la Iglesia Inmaculado Corazón de María. La Iglesia Inmaculado Corazón de María La Iglesia Inmaculado Corazón de María también es conocida como la Cúpula, obviamente, porque tiene una cúpula inmensa. Y es la más grande de Lima, la cúpula. No es muy antigua, fue construida o finalizada en 1957. Tiene un estilo renacentista, desafortunadamente está cerrada, pero tiene misa a las 6 de la tarde. Vamos a tratar de regresar para mostrarles cómo es por dentro. Pero definitivamente este es un tremendo ícono de Magdalena. Bien cerca, tres cuadras de la Iglesia del Sagrado Corazón de María, nos encontramos ahora en la Huaca Guantille. Esta Huaca servía como un centro ceremonial y administrativo de la cultura Ishma. Estamos hablando de más o menos el año 1200, hace 800 años. Y lo han recuperado y ahora están haciendo visitas guiadas, así que la pueden visitar. Está muy cerca también al Mercado de Magdalena. Algo curioso es que esta Huaca estuvo abandonada por mucho tiempo. Básicamente cualquier persona podía ingresar aquí. Ahora lo están haciendo de forma organizada, con guías. Uno tiene que pagar 6 soles para ingresar. Pero aún quedan recuerdos de cómo era antes. Miren aquí, aquí vive gente aún. Y alrededor de esta Huaca, hace muchos años, se veía similar a esto. Muchas personas han sido reubicadas en otras partes de la ciudad. Pero estas personas aún siguen viviendo aquí. Y pues tienen parte de la Huaca como su patio. Esta es una de las avenidas más importantes que cruza por Magdalena. La Avenida Brasil. Y justo al final de esta importante avenida encontramos esta inmensa Virgen. Estatua de la Virgen María que se fue construida en 1996. Esto demuestra la importancia de la fe católica en este distrito que está justamente dedicado a la Virgen. Ahora estamos en el Malecón Grau que es el más importante de este distrito de Magdalena. Está frío. Podemos ver el mar. Y tú te preguntarás de repente si no eres de Perú. ¿Por qué hace frío? Pero es que estamos en invierno y en el invierno Lima está nublada. Y por eso el cielo es bastante gris o gris más bien. Y eso hace que esté bastante frío en el invierno. Aquí en este malecón la gente viene a hacer deporte, a pasear a sus perros. Y hay una estatua de Miguel Grau que es el mayor héroe marino del Perú. Regresamos al mercado para continuar comiendo. Se me antoja un ceviche y también hay un lugar con comida de la selva que quiero probar. Vamos al puesto de los antojitos de la selva donde preparan comida típica de la zona tropical del Perú. Miren. Todos los pescados. Ya pedimos, hemos pedido un tacachón que viene tacacho, cecina, que son lo típico. Y un juane que también es algo muy típico de la selva. Para tomar hemos pedido el aguajina. Suena un poco raro pero es aguajina que viene de la fruta del aguaje. Es una bebida bien espesa, aquí lo pueden ver. Parece como que era un ají de gallina. Sabe como a un poquito maracuyá. Es como una mezcla de maracuyá con chicha de jora. Ah, esta chicha de jora, sí, sí, chicha de jora, sí. Está refrescante. Y espeso, espeso. Y espesito. Ya tenemos el plato, el tacachón. Tiene un poquito de todo lo más clásico de la comida de la selva. Este es el juane, que viene envuelto como en un tamal con hoja de plátano. Adentro está relleno con pollo. Este es el tacacho, que es básicamente el plátano verde, el plátano macho, como lo conocen en muchos lugares. Que está amasado con manteca y le ponen cerdo en una bolita. Esta es la cecina, que es cerdo, la salchicha y pues el plátano frito. Qué rico. Y ahora, el juane, una de las insignias de la comida de la selva. Guau, mi favorito. Es como un arroz con pollo, pero tiene otras especies. Diferentes. Guau, rico, me encantó. Nunca lo había probado, eh. Algo que se ha convertido en mi favorito de la selva hasta ahora. Carlos va a tener su primera experiencia con la comida de la selva. Nunca probado. Así que a ver qué tal. Comenzamos con la cecina. Rico, ¿no? Bueno. Bueno, vayamos como de juan. O sea, está riquísimo, pero... Como dicen, es un arroz con pollo, pero... Tiene otras especies que le dan ese toque más amazonico. Sí. Más concentrado, diferente. Está muy bueno. Magdalena del Mar está al ladito del mar, en la costa, básicamente. Así que no nos podemos ir del mercado de Magdalena sin probar un buen ceviche. Hemos venido a la cevichería Hermes y vamos a pedir un ceviche clásico de pescado. Como toda cevichería te tienen que dar la canchita de cortesía. Esto es maíz. No sé cómo lo hacen, pero lo tuestan en la sartén. No sé cómo hacen para que llegue así, pero... Qué rico. Siempre rico la canchita. Y también siempre, la mayoría de las cevicherías dan de cortesía un chilcano, que es una sopa de pescado. Un caldo de pescado. Qué rico. Ya llegó el plato estrella de toda cevichería. El ceviche clásico. Hay dos opciones. Hay uno de 22 y uno de 25. Hemos pedido el de 25, que es un poco más grande. Vamos a ver el sabor. Aquí está el yuyo. Que son como algas marinas. El plátano frito. Siempre le ponen chicharrón de pescado. Camote. El choclo, que es el maíz peruano. Me encanta. Con la leche de tigre. Esto de aquí, el juguito de leche de tigre, por si no eres peruano y no sabes. Vamos a probar el pescadito. Con un poquito de camotito. A ver. El ceviche es uno de mis platos favoritos. Y a este le voy a poner un 10 de 10, creo, porque está buenazo. Me encanta. Rico, rico. Recomendadísimo. Cerramos la comida dentro del mercado, porque ya va a cerrar el mercado. Así que ha estado todo muy rico. Pero este mercado cierra, pero en la noche hay más comida alrededor. Y eso es lo que le vamos a mostrar después. Después de todo lo que comimos, nos tomamos un descanso para ir a organizar las imágenes que hemos sacado hasta el momento. Y hemos pasado por la iglesia. Están en misa, así que vamos a entrar para verla por dentro. Y después, a seguir comiendo ya lo último. Ya lo último. El mercado de Magdalena técnicamente está cerrado. Pero vamos a comer en locales que técnicamente también están en el mercado. Porque están en la parte posterior de afuera. Así que pueden abrir de noche. De noche aquí hay una anticuchería que atiende. Pero hay muchas opciones aquí para comer de noche. Hay shawarma, hay chifa, hay empanadas, hay café, hay chocolate. Hay un montón de cosas que pueden comer de noche también alrededor del mercado de Magdalena. Estamos esperando los anticuchos que costaron 10 soles por dos palitos. Ya llegaron los anticuchos, dos palitos, 10 soles. Esto, para los que no saben, porque de repente no son de Perú, es el corazón de la res. Algo muy típico de Lima. Se hace en la plancha. Y son riquísimos. Yo los he probado aquí antes y me gustaron. A ver esta vez. Riquísimo. La contextura del corazón de la res es un poco chiclosa. Es como la carne que come uno. Pero la sazón que le ponen la hace riquísima. El ají de los anticuchos es bien rico. Todos estos puestos están afuera del mercado. Así que técnicamente están en el mercado, pero en la parte posterior. Ahora vamos a probar unos picarones que hay aquí. He probado antes y están bien ricos. Calientitos los picarones acaban de salir. Al momento vamos a probarlos. Qué rico. Los picarones están hechos de zapallo, camote también. Qué rico. A mí me encanta comer los picarones con helado, de vainillo, de coco. ¿No han probado así antes? Pongan en los comentarios. La dona peruana. ¿Qué tal? Y esto es lo último que estamos comiendo en este recorrido del mercado de Magdalena. Buen postre para terminar, ¿no? Para terminar la nochecita, un picaroncito. Buenísimo. ¿Qué tal la experiencia comiendo por Magdalena en el mercado? Es una experiencia astronómica única. Es lo que les voy a decir. Así que tienen que venir. Es lo que les recomiendo. Muy satisfechos con la barriga llena. Hemos tenido una gran experiencia en el mercado de Magdalena que ya está cerrado. Yo sé que muchos van a decir, te faltó este puesto, te faltó el otro. Pongan en los comentarios cuál es su puesto favorito en el mercado de Magdalena para regresar en un futuro. Y también pongan los mercados que recomiendan visitar. Yo sé que tienes un mercado favorito. Y si es tan bueno como el de Magdalena, iremos. Hasta un próximo video con la barriga bien llena. Chao. Chao. Chao.